El gran sueño, no me quiero despertar, y me falla un poco más mi realidad. Aún los llevo pasando por la luz, y el recuerdo se convierte a temporal. En nuestra casa no existen fantasmas, son puro recuerdo de tiempos ajenos, de buenos momentos, en el cielo volaban las rutas, que aguran el cielo y sol, que el fin de los tiempos nos hacemos eternos. ¡Gracias! 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 Son mil sentimientos de lo que vivimos cuando tú estabas aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!